Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad, los retos nos hacen grandes. La delegación municipal, escuchábamos el repicar de las campanas, ya tenemos ahí el café, el café de olla, el pan y obviamente también, si venimos a Hércules, tenemos que conocer y platicar con doña Jovita Hernández Martínez, que ella además ha creado una empresa, una empresa haciendo mole. Y además con una historia que me parece hace ratito nos platicaba antes de entrar al aire, que obviamente tenemos que ir apuntando a los que nos gusta hacer la historia de Querétaro para tenerla siempre presentada. Doña Jovita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ah, gracias a ustedes que me invitaron. ¿Qué edad tiene, doña Jovita? 74 años. 74 años. Y haciendo mole. Y haciendo mole, bueno, desde que era niña, desde los 6 años, empecé a hacer mole. Tengo de una familia de 5 hermanos, mi papá y mi mamá, yo era la encargada, a mí no me dieron escuela porque tenía que estender la casa y pues no sé ni leer ni escribir, pero mire. Pero aprendió a hacer mole. A hacer mole. Y el mejor mole. Claro. ¿No? Pues sí, vengo de una historia, este, pues para mí fue bonita porque mi papá me decía que las mujeres no estudiaban, que eran para trabajar. Sí, sí. Y ahora, digo, con el mole, este, pues ahora me siento orgullosa porque, digo, lo aprendí, pero así que a fuerzas, porque yo no me gustaba mucho hacer el mole. Pero además, hija, 6 hermanos tuvo, ¿no? 5 hermanos. 5 hermanos. Y yo 6. Y bueno, en esa forma, en esa forma tiene 80 años, 79 años. 74 años. 74 años. Y ha trabajado toda su vida haciendo mole, donita. Haciendo mole. Empecé a sacarlo a los 67 años, empecé a sacarlo al público por parte de mi delegado que me animó a venderlo porque él lo probó y me dijo que estaba muy bueno. Bueno, de ahí empezó la historia que me mandaron al centro cívico con un regidor y luego me mandaron con varias dependencias y de ahí empecé a caminar. ¿Hasta que se hizo una empresa? Hasta que se hizo la empresa. Una empresa que tengo yo aquí en mis manos, tengo aquí además varias presentaciones de lo que ahora se llama mole, mole artesanal Doña Jovita. Sí. ¿Es el mejor mole? Yo digo que sí. ¿Y por qué es el mejor mole? A ver, Doña Jovita, a ver si. Yo digo que primero... No voy a dar la receta, no me voy a dar la receta. Primero, porque todos son ingredientes naturales y sobre todo está hecho con mucho amor porque yo lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y pensando en los demás, que les guste, que no les haga daño y que les dure el producto porque dura seis meses. Y que sepa sabroso. Y que ya está muy sabroso. ¿Y dónde lo venden? ¿Dónde lo pueden comprar? Aquí en la avenida Hércules, número 109 Poniente. Aquí, aquí, aquí... Sí, aquí en Hércules. Aquí en Hércules, productores locales, familias locales, familias que están en el sello de sus hermanos. Luego se casó usted. Me casé y pues tuve seis hijos, empezaron las bodas, bautismos y eran moles y moles. Y allí la gente me decía, ay, está bien bueno tu mole, ¿por qué no nos vendes? Pues allí decía, no, pues se me hacía imposible yo sin saber mucho leer, ni escribir, ni nada de eso. Pues decía, pues ¿cómo? Claro. Voy a vender esto, si yo no sé hacer nada. Sí, claro. Pero se volvió una empresa. Se volvió una empresa. Mire, gracias a Dios, ya tengo envasado, vendemos en granel y ya se envasado. ¿Ya es empresaria? Pues sí. ¡Qué maravilla! Doña Jovita Hernández Martínez. Como que no me la creo. Bueno, y está aquí también con nosotros y le agradezco mucho a Patricia Sánchez Hernández. Ella es hija justamente de Doña Jovita, ¿verdad? Patricia, buenos días. Sí, así es, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge la empresa? ¿Cómo le dicen, oye, pues vamos a echarle ganas, vamos a buscar a alguien que la pueda empacar, a alguien que lo pueda producir, a ver los ingredientes? ¿Cómo surge, Pati? De hecho, en el 2013 mi mamá es llamada por el delegado de aquí de Hércules, la motiva y la... ¿Qué delegado? El delegado Sergio Soto, por el que la mandó llamar y le dice, oye, tú molesta muy rico, deberías de... Piénsalo, a ver si te gustaría profesionalizarte y comercializarlo. Mamá regresa a la casa con mi papá y conmigo, que somos los que estamos ahí con ella y con mis demás hermanos, que sí queríamos entrar al proyecto. Su sueño de ella siempre ha sido que su mole se dé a conocer y que la gente lo pruebe. Esa fue su misión y su visión en un principio, nunca pensó en otra cosa. Y sí, pues decidimos apoyarla a mi papá y yo y a algunos de mis hermanos de lejitos. Qué bueno, qué bueno. Pero... Oye, es una empresa familiar. Así es. Es una empresa que ya funciona, que ya tiene una estructura. Así es, sí. Ya fuimos auditados por una empresa muy importante de aquí de México. Y ha llegado a calificar, con buena calificación. Y tenemos ya las instalaciones pequeñas, pero ya muy bien. Y ya han tenido apoyo, han recibido apoyo de las autoridades. De repente la gente nada más ya sabe, ¿no? La foto y esas cosas. Pero sí apoyo de adeveras, Pati, para que esto pueda funcionar. La verdad que sí, yo siempre hemos dicho que la constancia y la perseverancia de cada persona también es importante. Yo creo que el gobierno apoya, pero sí hay que tocar esas puertas, hay que estar también, dar de nosotros también esa parte, ¿no? Nosotros nos capacitaron. Empezamos de cero, desde buscar un envase, una etiqueta y todo, y también recibimos asesoría y acompañamiento. Es una marca registrada. Es una marca registrada. Es una empresa. Es una empresa. ¿Y esto se vende solamente en Querétaro, es local o ya venden en otros lugares? No, ahorita estamos solamente local. En algunas tiendas importantes como el Chibi, estamos en el Chibi de Refugio, de Juriquilla y en Soriano. ¿Ya venden ahí también? Sí, ya estamos ahí. Ay, qué bien. Y veo varios tipos de moles. Tenemos un solo tipo, que es una receta única de aquí mi mamá, la señora Jovita, de tradición familiar, pero son dos presentaciones, que esta es la pasta, que rinde para seis personas, tiene cada desea de seis meses, y la otra presentación es de listo para servir. Correcto. Ya es llegar, calentar y servir a la mesa. ¿Ya tienen ustedes un local aquí? Tenemos un local. Díganos una vez si tiene un número telefónico para que la gente le pueda hacer pedidos, le pueda llamar. ¿Cómo le hacemos? Claro que sí, estamos en... Patricia Sánchez Hernández. Estamos en Avenida Hércules, número 109 Poniente, el teléfono es 442-382-7637, y pueden venirnos a comprar a Granel por frasco o también hacemos eventos. No, pues el teléfono me lo dijo muy rápido, apenas me voy a apuntar y me quedé, ¿qué qué? Es 442-382-382-76-76-37-37, para que hagan sus pedidos. Claro que sí. Oiga, como siempre, muchas gracias doña Patricia Sánchez, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y doña Jovita, pues bueno, finalmente llega usted en esta etapa de su vida a tener una empresa importante y además a pensar en una forma diferente, ¿usted se imaginó en algún momento que iba a lograr esto? Nunca, nunca. Y digo, si mi papá viviera, viera todos los logros que he hecho, que a pesar que él me dijo que las mujeres no trabajaban, que las mujeres eran para su casa... Era otro tiempo. ...en aquel tiempo. Y ahorita le digo, hacemos eventos grandes, hechos para 400 personas. Haciendo mole. Haciendo mole. Y más la publicidad ha sido muy, muy grande porque va de boca en boca. Claro, que es la mejor. Que sí, ya casi, gracias a Dios, casi todo Querétaro ya viene a comprarme mole hasta acá. ¿Es queretana usted? ¿De verdad tengo que preguntar? Totalmente queretana. ¿Más o menos queretana? No, porque el marqués es queretano. Soy totalmente queretana y orgullosamente... Oiga, doña Jovita, muy bonita, muy hermosa, qué bueno, me da mucho gusto también que nos haya acompañado el día de hoy en esta mañana. Ahí están, los vamos a ir dejando yo creo, ¿no? Porque hay cosas que también tenemos que comentar a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Este mole, este mole artesanal, doña Jovita, para que usted lo pueda también probar, lo pueda disfrutar y también lo podamos consumir. Que esa es la idea de todo esto, es apoyar el consumo local, los productores locales. Claro, y es 100% natural, todo lo que hacemos aquí es todo natural. Y más con mucho amor que todos hacemos las cosas para que... Eso me gusta. Que sepan que Querétaro tenemos buenos productos. Eso me gusta, el amor se debe saber. Exactamente, amor. Oiga, espéreme, no se vaya usted, espéreme aquí, tío, doña Jovita, porque acá también llegó y me da mucho gusto saludarla y gracias a doña Candy. Raquel, ¿cómo estás, doña Candy? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días a todos. Bueno, ¿y esto qué es, doña Candy? A ver, ¿qué es? Este, pues son buñuelos, son buñuelos de viento. Ajá. ¿De viento? Sí, son buñuelos de viento. Ajá. Y, pues, estamos invitando a que, pues, consuman local. Y esto también se volvió una empresa. Pues, a ver, platíqueme cómo surgió esta idea de venderlo, de comercializarlo, de traerlo aquí, de presentarlo de esta manera. Pues, surgió, pues, surgió la necesidad de que una amiga mía, este, pues, tiene una empresa y me solicitó que quería buñuelos. Ajá. Sí, pero, por una cosa u otra, pues, yo no podía, pues, por lo económico. Pero, este, llegó el momento que me dijo, ¿me haces mis buñuelos o me voy a otro lado? Sí. Le dije, no, yo te los hago. Entonces, este, me puse a hacer sus buñuelos para, para hacerle su pedido a ella. Y, este, y de ahí ya me dijo, ¿sabes qué? Este... Dígame, dígame, dígame. Dígame, 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 dígame. Arráncate. Y le digo, es que nada más es para, nada más por temporada. Me dijo, no, es un pan. Adelante. Entonces, pues, de ahí, este, ya tenemos, empezamos. ¿Y a venderlo en dónde comenzó? Pues, aquí en Hércules. Aquí en Hércules. En las puertas, en la gente. Empezamos con los amigos, los clientes, y nos ponemos ahorita aquí a vender frente a la delegación de la enfermizo. Le han dado chance las autoridades. La misma pregunta que le hacía yo hace ratito a doña Pati, ¿sí la apoyan, sí le han ayudado en algo o más o menos? Pues sí, digo sí, sí nos han apoyado, sobre todo ahorita la administración del diputado Agustín Dorantes, del señor Nava, del señor Francisco Míguez. Han tenido apoyo, han tenido apoyo. A los comerciantes, sí nos han apoyado. Para que esto se haga una realidad. Sí. Canterra, Ángela. Sí, sí, sí. ¿Y usted viene de familia que hacía buñuelos? Este, pues más bien como la herencia de mi madre y mi abuela paterna, que siempre han sido muy buenas para la cocina. Ok. Entonces, pues ahí se me ha dado la cocina. Déjeme ver, ¿este qué tiene? ¿Chocolate? Chocolate, sí. Ah, eso no lo sé por lado. Vamos abriéndolo, nana. Sí, sí. Este es de chocolate, ¿no? Bueno, es chocolate. ¿Y dónde lo compramos? A ver, la gente que nos escucha. Este. ¿Dónde puede llamarle? ¿A qué número telefónico para que puedan hacer un pedido? ¿Cómo le hacemos ahí? Pues su casa está aquí, este, ubicada en calle Cedros, número 10, Colonia del Bosque, aquí en Hércules. Ajá. Y pueden hacer sus pedidos al 44-23-39-78-97. Ajá. Y los días martes y sábados estamos ubicados, este, aquí en frente a la delegación. Y pedidos a decir, yo tengo una fiesta, tengo una reunión, quiero dar esto de un rico y delicioso postre queretano. Ajá. Usted me habla un día antes o en la mañana, si los quiere, para la tarde y ya los tenemos. Qué maravilla. ¿Y tiene hijos usted? Sí, tengo... ¿Es casada? No, soy soltera, gracias a Dios. Tiene hijos, pero tiene hijos. Gracias a Dios. Páldame, Dios. Oiga, ¿y tiene hijos? Sí, tengo un hijo de 21, es universitario, y una nena de 11 años. ¿Y le ayudan? Somos una, somos una empresa, una microempresa de una familia de tres. Eso mejor. Y son los que... ¿Cómo se llama la microempresa? Eh, Buñuelos Artesanales Candy. Qué maravilla, Buñuelos Artesanales Candy. Sí. Doña Candy, ¿sí? Sí. Le agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. No, a usted muchísimas gracias. Muy amable, se ven riquísimos, se ven deliciosos, solamente falta el atolito. Y vámonos para adentro, ¿verdad? Sin duda, y luego los costos, me están preguntando, ¿qué tal? Este, pues son costos muy accesibles. Este, por ejemplo. Este le cuesta 50 pesos con 10 piezas. Ajá. Este es combinado de chocolate con azúcar canela para todos los gustos. Este vale 25. Ajá. Y el que es este, totalmente de chocolate, son a 22 pesos. 22 pesos. Ajá. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias, doña Candy. Muchísimas gracias. Candy Rangel, que además justamente hace en esta empresa, en esta empresa que ya es un hecho, que ya es una realidad y que es queretano. Gracias, Candy. Claro que sí. Que Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, que tenga buen día. Y espérenme ya para ahí, no hasta la pausa. Gracias, doña Jovita. Que tenga buen día. Sí, gracias. ¿Qué le gusta Querétaro, más o menos, verdad? Ay, me encanta mi Querétaro. Y hace rato sonaron las campanas, anda, todo, ¿verdad? Sí, sí. Antes me habla. Digo, Querétaro es muy bonito porque tiene muchas historias. Sí. Y mucha gente trabajadora. Trabajadora, trabajadora. Yo siempre digo que hay mucho trabajo queriendo trabajar, no importa la edad. Llegamos temprano, nosotros acá a instalar los técnicos y todo eso. Van a despertar la gente. No, hombre, aquí ya están trabajando todos, ¿eh? Aquí es gente de trabajo. Gracias, doña Jovita. Que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias, doña Jovita Hernández Martínez. Gracias también hace ratito con Patricia Sánchez Hernández de Mole Artesanal, doña Jovita. Y gracias a mi querida Cande Rangel, también Muñuelos Cande, que también nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Hacemos una pausa. Son ya ni sé qué hora es. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ahí vamos. Vamos a los deportes. O no, ¿no? Tengo más cosas, ¿verdad? 7 de la mañana con 20 minutos. Regresamos enseguida con más aquí en Randal News. Primera emisión. Pausa y volvemos. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Las noticias de Querétaro, México y el mundo. En Radar TV. Canal 71. Conectando emociones. Conectando emociones.